El lobo con piel de oveja Fábula de Sopo Página 16 y 17 del libro de lecturas Pensó un día el lobo en disfrazarse para obtener su comida sin que lo descubrieran. Se puso encima una piel de oveja, se fue a pastar con el rebaño y logró despistar totalmente al pastor. Al atardecer, el lobo fue llevado junto a todo el rebaño al corral, que cerraron con una tranca. Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó. Moraleja, según hagamos el engaño, así recibiremos el daño.